Pico Gutiérrez tuvo que salir a corregir públicamente a Petro por error que cometió, presidente, me da pena corregirlo. Multitudinarias marchas se registraron este miércoles, 1 de mayo, en conmemoración del Día del Trabajo y en apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro, quien se llevó el protagonismo en Bogotá por cuenta del imponente discurso que dio subido en una tarima en la Plaza de Bolívar. A través de redes sociales, el jefe de Estado ha compartido varias fotografías que muestran la muchedumbre en las calles durante esta jornada, dejando en evidencia que miles de personas salieron en diferentes ciudades. Sin embargo, el máximo mandatario cayó en un error que tuvo que corregirle el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Petro compartió una imagen que mostraba, supuestamente, a un río de gente en las calles de la capital del Valle del Cauca. Tal inmensa, que no toquen el voto popular porque el pueblo será un gigante, escribió. No obstante, esta fotografía en verdad correspondía a una calle de Medellín. Además, no era de la marcha este primero de mayo, sino que fue tomada en las últimas movilizaciones que se desarrollaron en contra del gobierno Petro. Por esto, Fico no dudó en salir a corregir a Petro a través de su cuenta X. Presidente, me da pena tener que corregirlo, pero la imagen a la que usted se refiere no corresponde a la ciudad de Cali, ni a la marcha de hoy primero de mayo. La imagen corresponde a Medellín durante la marcha ciudadana del pasado 21 de abril, respondió el alcalde de Medellín. Cabe señalar que este no es el único error que Petro ha cometido durante esta jornada a través de sus redes sociales.